Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a un vídeo más Esta vez os traigo un cofrecito legendario Me ha aparecido la oferta de 500 gemitas Y bueno, por lo menos en el cofre legendario sabemos que nos va a tocar una legendaria El día anterior, en el vídeo anterior ya visteis que me tocó la maldita carta que no quería Pero yo creo que esta vez, sí que sí, nos puede tocar una carta que queremos Ya sabéis que la única que no quiero no es ni tronco ni dragón infernal Entonces esas dos ya están, espero que me toque por favor el cementerio, un mago eléctrico, una princesa Un, 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 yo que sé, lo que sea, cualquier carta menos por favor un dragón infernal y un tronco Aunque con la mala suerte que tengo yo, ya sabéis que algo de eso me va a tocar Vale, y aparte de ese cofre legendario también tenemos el cofre del clan Y si hoy es mi día, me pueden tocar dos legendarias Así que vamos al grano, vamos al grano, ahí está Cojo, cojo mi, mi, mi móvil Y vamos a darle, eh, ya, yo creo que, opa, se me ha apagado y todo, se me ha apagado de la emoción Vale, pues vamos a ir directamente a abrir el cofre del clan, eh Lo vamos a abrir en este vídeo porque, eh, es un vídeo especial y bonito Vale, vamos a abrir el cofre del clan, dos épicas y una legendaria por ahí A ver que nos toca chicos, siete, ese número siete está muy bien, eh Esos siete, cuatro duendes lanzadardos, ahí subiéndose el volumen Cinco mosqueteras, que se nos viene, eh, que se nos viene 52 bombarderos, bandilla de duendes, muy bien 86, 52, 18 y tres príncipes Mmm, bueno, los tres príncipes no están mal, eh Pero ahora sí que sí, vamos con el legendario La oferta está aquí, está aquí, una legendaria, la tenemos a mano Le doy, eh, le doy, lo vais a ver conmigo aquí a la vez Uy, 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 qué tensión, eh, qué tensión, qué será, qué será Atrás, ah, te lo has creído Vale, vamos a darle cofre legendario y vamos a gastarnos los 500 gemitas 500 gemitas, que por favor Por favor, por favor Pido una buena carta Por favor, por favor Una buena carta Por favor, vengan, vengan Vamos, Geno, vamos, que se ha venido El mago eléctrico Por fin me ha tocado una maldita carta Que quería Uy, Dios mío, está preocupado, eh Digo, me va a tocar una carta que no quiero Y, 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 me lo veía Así que el maguito eléctrico, chicos Por fin, por fin puedo hacer mazos Diferentes Bien, bien, bien Muchas gracias, chicos, por estar ahí Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo O por lo menos un poquito La mitad, ese, ese mago eléctrico, eh Ese mago eléctrico, chicos Mirad las dos legendarias que tengo Ese mago eléctrico Ese maguito eléctrico Y ese dragón infernal Ay, el dragón infernal no me vale pana Pero vamos Maguito eléctrico Mago eléctrico Muchas gracias, chicos Y nos vemos en el siguiente Ya sabéis que el lunes volvemos a la carga Muchas gracias, chicos Y nos vemos Chao, chao, chao Chao Gracias.